Estoy subfiel Si estoy llorando Es que te estoy amando Si estoy sufriendo Es que te estoy queriendo Si estoy llorando Es que te estoy amando Por favor No me trates así Si mi alma Sufrirá es por ti mi amor Mi corazón Si ahora es por ti Algún día Sufrirá tu corazón La esencia musical Grupo Jinsu Sufrirá tu corazón ¿Por qué me tratas así? Si yo te he amado Siempre y nunca Dios ¿Por qué Te llevo en mí Rendido en mi alma A pesar de tantos años Si fuiste tú la mujer Que motivó mis sentimientos Si siempre amé tu alma Y no tu cuerpo Regresa corazón Dejame este dolor No quiero sufrir más Y entrédame tu amor Regresa corazón Dejame este dolor Amor No quiero sufrir más No quiero sufrir más Y entrédame tu amor Amor No quiero sufrir más ¡Vamos! No te doy cuenta que llores, que llores, que llores, que llores Que ya no me amas, que ya no me quieres, que me dejarás Decide te arreglar, que ya no tardes más, que siempre hay otra chica que me quiera amar Los besos son de hielo, ya no hay calor Ya no nos queremos, es mejor decir adiós Tus besos, tus caricias, congelarán mi alma Ya no nos queremos, adiós, adiós Adiós Música 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 Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor, que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo evitar Música De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música 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 La noche que te vi bailando, sentí mucha emoción Cuando me estabas mirando, sentí algo en el corazón Era la primera vez que yo me enamoré Era la primera vez que tu boca me sé En esa boca roja Yo quiero ver tu linda sonrisa Con ansias locas sentir todas tus caricias Decídete, no esperes más Y otro como yo, me encontrarás ¿Por qué me tienes atormentado? Y en tu corazón estoy atrapado ¿Por qué me tienes atormentado? Y en tu corazón estoy atrapado Hice para ti una cama de rosas Para que sepas de mí Urendí muchas cosas La cama de rosas solo es para ti Aprendí muchas cosas que me hacen feliz Las espinas quité de lo que tú has vivido Las espinas tiré Son las que te han herido Ya no hay más tristezas Que en la vida viví Toda la belleza La encontré en ti Con amor y sentimiento Príncipes de Oriente Con amor y sentimiento La bombing O长a En la vida viví Toda la suerte La enfermedad Con amor y sentimiento Con amor y sentimiento Con amor y sentimiento Me muero por estar contigo Y como un bandido vivo acechando tu corazón Ay, te quiero, te quiero, eso no lo entiendes Que te estoy amando y quiero entregarte todo mi amor Amor, amor, yo te necesito Mira estoy sufriendo por volverte a ver Amor, amor, yo te quiero tanto Mira estoy muriendo Vuelve por favor Grupo Jinsu es Príncipe de Oriente Otra vez me equivoqué Al dejarme en ti Mi corazón lo traicioné Porque no eras para mí Te demostraré Que ya no te quiero Mi corazón de papel Hoy será de acero Y te olvidaré Y te olvidaré Para no sufrir Para no llorar Para no volverte a mirar Para no sufrir Para no llorar Para no volverte a mirar Para no sufrir Para no llorar Al saber que hoy te vas Si tú fueras Si tú fueras Con mi amor No me darías Más de mí Te olvidaré Si piensas en el ojo Sería muy feliz Mi deseo es ser tu amor Quiero entregarte Mi corazón Si hay algo que sea mi razón Es amarte mi amor Amarte amor Amarte amor Entregarme sin condición Amarte amor Amarte amor Tú y yo Un solo corazón Si soy tu amor Me estoy serviendo Me estoy perdiendo Porque mis caricias No correspondes No correspondes Dices que te vas Que me dejarás Que me dejarás Triste soledad Tratando de olvidar Lo que siento por ti Cuando vivimos juntos Que todo ya perdí Lo que logramos juntos Lo que siento por ti Cuando vivimos juntos Cuando vivimos juntos Que todo ya perdí Lo que logramos Lo que logramos juntos Pero algún día Pero algún día lo pagarás Por mujeres como tú Otras sufren como yo Me fijas amor Me fijas amor Eres feliz Junto a mí Te amé como nunca nadie Más podré amar Más podré amar Llegamos Más 스타 Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Que sufre mi corazón si no estás a mi lado mi amor Hoy quiero decirte que estoy ilusionado Desde el primer momento que te vi yo sigo enamorado de ti Quisiera tenerte por siempre a mi lado Cuidarte y amarte y nunca separarnos Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Han pasado los años, no puedo olvidarte Cada día te extraño, no he dejado de amarte Me hace falta tu amor, vivo pensando en ti Tú eres sin condición, el amor que te di Extraño tus caricias, no puedo estar sin ti Necesito tus besos para ser más feliz Extraño tus caricias, no puedo estar sin ti Necesito tus besos, tu cuerpo en la intimidad Todo comenzó No se pasó, no se pasó, no se pasó, no se pasó Comenta tu amor, no se pasó Comenta tu amor, no se pasó Un juego de amor, un juego de amor Un juego de amor, desde que te conocí Yo me enamoré, sin temor a perderte Yo te di mi corazón No quisiera tenerte Yo sé bien que te perdí Yo me siento morir, siento morir Cuando miro a la gente, no miro a la gente Se ríen de mí, se ríen de mí Yo quisiera tenerte, por qué te burlaste de mí Yo me siento morir, yo me siento morir Cuando miro a la gente, no miro a la gente Que se ríen de mí, que se ríen de mí Yo quisiera tenerte, por qué te burlaste de mí Corazón La esencia musical Grupo Jinsu Grupo Jinsu Los Príncipes de Oriente Tengo el corazón herido Tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor Al negarme tu calor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo En mi pensamiento Con todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Sabo, sabo, sabo Con todo este sufrimiento Con todo este sufrimiento Tengo el corazón herido Tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor Y es por falta de tu amor Al negarme tu calor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo De mi pensamiento Con todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz La esencia musical Grupo Jinzu Y con todo el cariño del mundo Para ti Jinzu Eres una falsa mujer Me robaste mi corazón Me lo rompiste en mil pedazos Sin motivo ni razón Sé que tu amor mío no será Hoy me he dado cuenta que Que no me amaste en verdad Que no me amaste en verdad Me engañaste tú Pero algún día lo pagarás Por mujeres como tú Otras sufren como yo Me fingías amor Eres feliz junto a mí Te amé como nunca nadie Más podré amar Te amé como nunca nadie 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 Eres una falsa mujer, me robaste mi corazón Me lo rompiste en mil pedazos, sin motivo ni razón Sé que tu amor mío no será, hoy me he dado cuenta que Que no me amaste en verdad, que no me amaste en verdad Me engañaste tu, pero algún día lo pagarás Por mujeres como tu, otros sufren como yo Me dirías amor, y eras feliz junto a mi Te amé como nunca nadie, mas podré amar Te amé como nunca nadie, mas podré amar Te amé como nunca nadie, mas podré amar